Ando sufriendo y penando Pero por amor ajeno Pobre de mí porque sufro Si no me han de consolar Puede pensar lo que quiera Si yo sé que me condeno A la tristeza más grande En el mundo puedo hallar Como si andaras conmigo Quienes marcada la vida Como si andara conmigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Ahora me juego mi suerte Y más juego en un volado A todo vengo dispuesto Y no quiero renunciar No lograré lo que quiero Pero estoy desesperado Y traigo celos y penas Que me quieren traicionar Como si andaras conmigo Como si andaras conmigo Quienes marcada la vida Como si andara conmigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Door Cofullero Cuidador ¿Qué es lo que comillas? No lograré lo que comillas No lograré lo que conmigo NoMarla Nada más Noครarias Apnt Tar Enzo Ngan Es Enzo narrow T